He solicitado al Consejo Superior la licencia en el cargo de rector desde el 7 de julio al 11 de agosto y desde el 22 de septiembre al 27 de octubre, que son las flechas que establece el cronograma electoral de participación de los precandidatos y luego después de los candidatos a diputado nacional. Ustedes saben que formo parte de una lista del Frente de Todos en el tercer lugar de titular a diputado nacional y en el marco de ese trabajo, de lo que hay que trabajar territorialmente y la dificultad de poder ejercer el cargo de rector en forma plena, como siempre lo hemos ejercido, he solicitado al Consejo que autorice, que es el órgano que tiene que autorizar esta licencia y dejar en el cargo al Vice-Rector de la Universidad, el Ingeniero José Gaspanel. ¡Gracias!